hola amigos de monedas COTS gracias por todo su apoyo y vamos con la información de la moneda 10 pesos año 2010 ese mismo año de este diseño se acuñaron 54 millones 812 mil monedas número de Krause 616 fabricada al centro cobre níquel anillo de latón canto estriado forma en disco al centro de este anverso el escudo nacional mexicano arriba estados unidos mexicanos abajo dos ramas entrelazadas una de encino y otra de laurel alrededor del círculo su borde estamos viendo su reverso al centro el dios tonatiú con la máscara de fuego al centro de la piedra del sol arriba su valor facial con el numeral 10 y su símbolo de pesos abajo 10 pesos al costado izquierdo el año de acuñación 2010 al costado derecho su seca alrededor del círculo su grafiado escalonado con su borde así es amigos con esta moneda valor monetario 10 pesos en el cambio y solamente 30 pesos nueva o sin circulación suscríbete gracias por ver el vídeo nos vemos hasta el próximo 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 Gracias.